Conozca la mejor, más completa y compacta amasadora del mercado, la Hot Mixer 14 de Bralix. Un equipo leve y versátil desarrollado para cocinar, revolver, amasar y mezclar masas y rellenos salados y dulces de una forma sencilla y sin complicaciones. La Hot Mixer 14 es una amasadora compacta capaz de adaptarse a cualquier espacio, incluso tu propia cocina. Le permitirá dejar de pasar horas mezclando y haciendo masa y rellenando, poniendo en peligro su salud con un trabajo pesado y continuo. Su movimiento planetario de mezcla permite que la máquina cocine todo el producto, siendo una excelente opción para optimizar tiempo, recursos y mano de obra en su producción. Es tan simple como alimentar la máquina con los ingredientes y dejar que haga todo el trabajo. Además de la masa tradicional de salado, puedes hacer masas más densas y pesadas como kibe, pan de queso y también salsas, cremas, chocolate, mermeladas y mucho más. Y eso no es todo, también puede cocinar y desmenuzar la pechuga de pollo, facilitando la preparación del relleno más popular de cualquier negocio. Práctico, Hot Mixer 14 está construido en acero al carbono y con una estructura que facilita su operación, remoción del producto final y limpieza. Esta amasadora tiene una capacidad de 14 litros y es una combinación perfecta con las máquinas formadoras de Bralix, lo que le permite comenzar su producción de dulces y salados o incluso ayudarlo a aumentar su producción cada vez mayor. La Hot Mixer 14 es un equipo seguro que contiene un sistema de termopar que cerrará la válvula de gas si la llama se apaga. Por último, la máquina viene con una olla de aluminio y una batidora para productos salados y una olla de acero inoxidable con una batidora raspadora de teflón que evitan que la máquina dulce se pegue en el fondo. Hot Mixer 14 es la solución para hacer que su producción sea fácil y sin esfuerzo. Habla con uno de nuestros consultores y conozca más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.